¡Qué onda! ...de exposición, es algo para destacar. Seguimos trabajando esta semana entonces aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos ahora a volver a la Ciudad de Mar del Plata y vamos a compartir una nota con Héctor, la actualidad sobre las dos ruedas. ¿Hace cuánto que están con el rubro de las dos ruedas? Uh, hace... y calcula del año 98 y antes también, indirectamente, antes también, no comercialmente, ¿no? Pero estamos desde el año 98 que más o menos abrimos las puertas. Bien, ya se ha creado una esquina clásica de las motos aquí en la Ciudad de Mar del Plata, hoy con la posibilidad de conseguir cualquier marca casi. Y sí, estamos trabajando, somos agentes oficial chilera, motomel, guerrero, keller, y bueno, también trabajamos las clásicas japonesas, Honda, Yamaha. Bien. Hoy en día, ¿cómo es el mundo de las motos? Interiorizarnos un poquito, ¿cuál es la moto que más busca la gente y para qué la busca? Hoy, por el tema del costo de los transportes públicos y de los combustibles y el tema de la superpoblación de autos, las motos que lideran el mercado son toda la línea de 110 o 150, son las líneas de entrada al mercado de la moto. ¿Y la mayoría de las marcas tienen esa cilindrada? Sí, sí, casi todas trabajan eso porque es el fuerte hoy en día del mercado en sí, ¿no? Bien. La moto de alta gama, la moto grande de viaje o la pistera o la custom, ya son como un escalón muy arriba, ¿no? Al nivel del público, ¿no? De compra del público. Ustedes trabajan en lo que es, bueno, ese tipo de moto, en ese segmento de motos y también, bueno, motos que sirven para competición. Exactamente, sí, 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 trabajamos, en realidad trabajamos todo tipo. La moto que vos quieras, venís y vemos si la podemos conseguir o vemos la forma de conseguirla, no hay ningún problema. Una vez que tenés la moto acá, la pregunta es, me imagino del público, ¿cómo la pago o qué financiación hay? ¿O cuáles son las posibilidades hoy de adquirir una moto? ¿Qué es lo que más se estila? Mirá, tenés créditos con recibo de sueldo, con garantía propietaria, con tarjeta, con monotributo, con recibo de jubilados, si sos responsable del inscripto, o lo conversamos. Hasta tenemos planes de ahorro también, planes de ahorro previos, como en el caso, iguales a los que tienen los autos. Mirá vos. Así que, bueno, no conocía que existían planes de ahorro para motos y la gente, digamos, se engancha en eso. Sí, 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 se engancha. La mayoría la quiere tener ya la moto, pero sí se enganchan también como un tema de ahorro, está bueno, viste, el que ya tiene una moto, ir guardando, viste, manguito por manguito para pensar en cambiarla. Bien, perfecto. Eso está bárbaro. Y la pregunta es, ¿de todas se consigue repuesto hoy? Sí, de la mayoría sí. Nosotros, de lo que trabajamos nosotros, vendemos nosotros, estamos más o menos cubiertos de la mayoría de los repuestos. Muchas hay japonesas, muchas chinas y muchas, bueno, de lo que es ensamble nacional. Tal cual, tal cual. Son chinas, el 95% son chinas. De ese 95%, un 50% se ensamblan acá en Argentina y el otro 50% vienen directamente ensamblados de China. Como hace, no sé, a ver, Honda trae de China, Yamaha trae de China, Chilera, Motomel, todo. Lo que pasa es que diferentes fábricas tienen diferentes infraestructuras como para armarlas también, ¿no? Bien. Cuando uno compra una moto, creo que son cosas a tener en cuenta, ¿no? Tener un buen servicio post-venta, conseguir los repuestos y ustedes el servicio post-venta también lo tienen justamente en este local. Exactamente, tenemos repuestos y tenemos también el taller del servicio post-venta que está acá justo al lado del local. Tenemos la gestoría acá en el local también. Es decir, me voy con la moto ya casi a mi nombre. Exactamente. Tenemos seguros también, contra robos, contra terceros, todo. Vos venís acá y de acá te vas con la moto completa, lista para circular. Un salón de exposición que en este último tiempo, bueno, abarca un amplio número de motos porque ha sido modificado. Exactamente, nos ampliamos las instalaciones a un nuevo local acá pegado al que teníamos. Y aparte tenemos un shortroom un poco más espacioso, están los modelos más separados, más distribuidos por gama de motos, de pista, custom, trail. Tenés un sector de cuatriciclos. Exactamente, sí, también trabajamos cuatriciclos. ¿Es la época ahora de cuatriciclos? ¿Nos vamos preparando para el verano? Sí, es como que el público empieza a buscarlos ahora, como empiezan a estar los días más lindos, ya están más lindos para estar en la playa, en los medianos. También empiezan a buscar los cuatriciclos. Perfecto. Héctor, ¿qué horarios de atención están brindando? Estamos de lunes a viernes de 9 a 20 y los sábados de 9 a 1. Bien, bueno, y en el caso de, por ejemplo, tener una moto usada, ¿ustedes la pueden llegar a cotizar? No sé si la toman o no, pero la pueden llegar a cotizar para tener una idea del valor del mercado. Exactamente, sí, 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 las tomamos en parte de pago o las dejas en consignación, también tomamos consignación, dependemos del lugar que dispongamos en el momento, porque como verás tenemos bastante cantidad de motos. Pero siempre, sí, sí, tomamos moto en parte de pago, la que sea, de la marca que sea, eso venís, la cotizamos, la vemos y al toque te armamos un plancito o la diferencia de contado, como la quieran llevar. Importante llevar adelante el negocio. Exactamente, exactamente, que el cliente se vaya conforme con una moto nueva. Héctor, muchísimas gracias. No, gracias a vos, muchas gracias. Sabes que si querés tu moto te esperamos en TT Motos, una empresa con muchos años en el mercado y que siente pasión por la competición. Consultanos por todas y cada una de las marcas. TT Motos, mejoramos cualquier precio y planes de pago. TT Motos en su renovado local. Avenida Colón, esquina Pampa.